hola a todos y todos y todos bienvenidos a este nuevo vídeo mi canal que va a ser de levantarme por una semana a las cinco y media de la mañana yo normalmente me levanto a las entre 9 y media y 10 y cuando me quedo en media me desperta la 11 yo alguna vez en mi juventud me juré a mí misma que nunca iba a tener un trabajo que me hiciera levantarme a la misma hora que el colegio pero ahora me siento distinta siento que quisiera apreciar las mañanas de otro de otra forma y qué onda que me estoy perdiendo eso ojalá que les guste mucho este vídeo no se olviden de darme like y suscribirse a mi canal por favorcito voy a poner mi alarma para las 5 y media no en realidad 5 45 porque tengo mi celular adelantado 10 minutos vamos a ver si mañana me levanto son las 6 10 me desperté como a las 5 40 creo que quiero hacer una un poco de yoga ahora en la mañana a partir del día con un estiramiento voy moviendo el cuerpo y creo que voy a creo que voy a intentar tener una rutina de de escritura no sé cómo funcionará mi cerebro a estas horas la verdad fue la cana hacer un poco yo ahora ayer de nuevo empié con dolores de cuello así que nada el cuerpo me llama a preocuparme De mis emociones Ay, miren Ya está de día Bueno, casi Interesante Deben ser como las 6 Las 7 ¿Cuánto rato estuve haciendo yoga? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeño update Junto a la cala Son 10 para las 10 Ya estuve harto rato En realidad no estoy escribiendo Estoy editando El manuscrito de mi tesis Es como una especie de diario Y entradas así Random de ensayo En realidad no son tan random Como que siguen una temática en específico Y caché que hay una editorial Que es la Editorial Cuneta Que está haciendo una convocatoria Para no ficción Así es que voy a intentarlo Igual me da un poco de cosa porque O sea como que en la convocatoria dicen Ya trae tus manuscritos Como de temáticas sociales Y política Y la no ficción igual cae dentro de De como otros géneros Más frígidos caché Pero eso Y ahora A las 11 Me inscribí en una charla Toda esta semana Hay un festival Que De Medellín Que es digital Y tienen escritores muy buenos Mañana Es la de Tomás Piketty Tomás Piketty Un economista muy conocido Después Me inscribí a otra De La asesora económica De Barack Obama Así es que toda la semana Igual Voy a tener algo que comentarles Sobre eso La pecho Ya Nos vamos al ratito Que la venga Díganme que no en lengua Miren Dice Siempre hay algo que hacer No va a quedar rosado Va a quedar rojo Con verde Se supone Se me olvidó poner el agua al lado Hola Buenos días Ya hice Mi rutina de yoga Así es que Ya estoy más despierta Como pueden ver Hoy día tengo que ir a buscar Mi licencia De conducir De reemplazo Porque la otra La mía me la robaron Así es que Voy a ver que me pongo He sacado mi licencia Que onda La mala Cabe Oh Me veo Me veo Que onda la calidad De esta puta Oh Me veo gigante Antes no era tan cariñosa No ¿Qué te hizo? No pero como que O sea Se echa arriba Para que la haga cariño Sí Hola Voy a mi primera sesión Con una nueva psicóloga Que me conseguí Y voy en bici Porque nos vamos a juntar En una plaza Son las nueve y media Así es que Y tengo la sesión A las diez Así es que Voy a ver ahora Como llego Desenme suerte Intenso Super intenso Pero Pero me cayó bien La La chica Esto es lo peor Que me ha pasado En la vida No What the fuck What the fuck Acabo de terminar De ver otra charla Del festival Era sobre Economía Y la daba Una La economista Que fue la asesora Económica De Barack Obama Tiene un libro Con un colega De ella al parecer Y me gustó Caleta Lo que dijeron Sobre todo Me gusta tener Como Una perspectiva Global De De cómo se mueve La economía Una perspectiva Histórica También Pero global ¿Cachai? Como Qué ha servido En Europa Qué está haciendo Estados Unidos Qué está haciendo América Latina Así es que Me lo estoy Pasando ahora Al Kindle ¡Yay! Está lloviendo No está No vas a comer Uy Se está parando Voy a esconder Mis tomatitos Mi pobre tomate No No ¡Gracias! ¡Gracias! Cameron, ¿te tomas a Mitchell para ser su esposa? ¡Soy! Cameron, ¿por favor ponías este anillo en la mano de Mitchell? Mitchell, ¿te tomas a Cameron para ser su esposa? ¡Soy! Me encanta esa canción que ponen de fondo. Me llegaron al fin mis piezas de cerámica. Eso es lo que les quería contar. Miren, ahí está la cala, estos son unos vasitos, candelabro y estos son unos pines. Me puse atrás ahí para ponerle la ropa. Y eso, estoy demasiado emocionada por seguir haciendo. Pero encuentro que... ¡Hola! Acabo de terminar mi segunda práctica de yoga del día. Hoy día tuve dolor de guata casi todo el día un poco. Entonces... Y después me dolía el cuello. O sea, no puedo relajarme con el yoga. Tengo que hacerlo. Me lo pide el cuerpo. Y es un poco... Disappointing. No sé. Quizás estoy leyendo mucho... Entre líneas. Pero... No sé. Como que me pregunto... Puta... ¿Qué más puedo hacer, cachai? Ya... Me estoy esforzando mucho. O sea... Eso creo. Sé que hay cosas que tengo que trabajar. Estoy en camino a eso. Estoy consciente de eso. En fin. Me voy a acostar... Pronto. Son las 10, creo. ¿Qué? ¡Están cayendo granitos! ¡Mis deseos se cumplieron! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡El hielo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ahora... Algo le pasa a mi computador. Bueno, va a ser yoga... Inventada. ¡Másculent! 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 Un féminent. ¡Y o féminent! Parfois... Certains... Certains 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 Entonces hice esto Certains Estoy tan feliz de salir Ahora en la mañana Igual no es tan temprano Pero ya van a ser las once De la mañana José Mañana te vas a levantar temprano José Te vas a levantar temprano Te vas a levantar temprano El que viene relaja la señora profesor de canto para que relajen la cara con el dorso bueno con esta parte presionando y haciendo movimientos con esta parte del leo y presionando también con esto repasar por el cúmulo y luego con esto como que yo cambio con esta presión y ahora con esta parte hacia arriba y por las cejas esta parte se hace con un huecito de pulga bueno que se ve esta ceja más arriba que esta si ya después se hace este lado yo en realidad lo hago a la vez que hay todo doble 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 y el otro que les voy a enseñar es bueno a ver déjame terminar este lado de mi cara y de ahí les enseño el resto si es que estoy haciendo esto por detrás de la oreja y también me gusta se siente bien ahora con los dedos te lo hice haciendo presion luego acá abajo con este dedo índice y luego en el labio arriba eso espero que les sirva y luego en el labio arriba